¡Universidad Católica! Estamos ya a punto de iniciar el partido. Los equipos están formados frente a la tribuna oficial. Sergio Fabián Vázquez. El portero Gómez. ¡Y el gol de Católica! Lunari, Ricardo Lunari. Se equivocó Gómez. ¿Cómo le está avanzando de menos al comienzo? Se equivocó Gómez en el centro de Vázquez. Apareció Lunari en los mejores momentos de Católica. Y Ricardo Lunari, el argentino de Católica, en el gol de la apertura. ¡Gracias! ¡Gracias!